Saludos amigas y amigos de Análisis Puma, acabamos de presenciar el debut del Turcorvet Mojallet, como le quieran decir, a mi no me gusta tanto el Mojallet, pero bueno, el Turcorvet o lo que quieran, la Turconeta, lo que sea, arrancó, vimos cambios significativos, de entrada movió el once inicial, no solo con los nombres, sino con la formación, puso una línea de cinco, que después fue línea de cuatro, que después regresó a línea de cinco, y eso me habla de un estratega que le mueve conforme al partido, así sea el minuto de cinco, cinco, si hay que mover, le mueve, si el técnico rival hace un cambio que necesita o te obliga justamente a hacer una modificación, lo hace, y va a hacer un doble cambio, que es cuando entran Molina y Trigos, y decide llamar a Diogo de Oliveira también, y se convierte en un triple cambio, entonces, me agrada, me agrada que haya un técnico en el banquillo del Club Universidad, después de bastante, bastante tiempo, así que creo que lo vamos a pasar bien, pero todo es paso a paso, hay cuestiones en el partido que no me gustaron, ya podemos hablar de la situación de Carlos Gutiérrez, que adelante consigue una asistencia, pero atrás me parece que le costó demasiado el partido, y eso lo identificó el San Luis, ya que todos los ataques los mandaba justamente por su sector, enhorabuena también para tipos como Caicedo, Rubalcaba, borrados por el cuerpo técnico anterior, y que le responden Caicedo, de muy buen partido, Rubalcaba se reencuentra con el gol, y tiene mérito por pelear un balón que parecía perdido, y Julio González atrás, uno de los jugadores también muy castigados, no por un cuerpo técnico anterior, pero sí por la afición, y que se reencuentre con una buena actuación, más allá de una desatención en el primer gol. Siguen existiendo algunos vicios, algunas situaciones en este equipo, que era lo que había mostrado también con Rafael Puente, y desde Lirini venimos sufriendo, pero me parece que hay buenas señales para lo que puede llegar a venir, no sé si le va a alcanzar a Pumas este torneo, ya veremos el próximo domingo contra Toluca, pero de que creo que van a cambiar muchísimas cosas aquí, porque ojo al mensaje, y lo debatimos esta noche, 10 de la noche en el Hablemos de Pumas, Mohamed lanzó, no voy a mirar el nombre, no estamos para respetar jerarquías, va a jugar el que mejor esté, nos vemos. Gracias. Gracias.